¿Qué ocurre aquí en Carmelo Peralta, en el departamento, si alguien se enferma de gravedad? ¿A dónde llevan los enfermos que tienen que ser operados o una terapia intensiva, un niño o una maternidad? ¿Cuál es la travesía que tienen que vivir? Yo voy a decir esto, cuando le llamé al intendente me dice, enseguida llego o estoy llevando a un enfermo, me dicen, imagínense, y la ambulancia, y el equipo médico, y el Ministerio de Salud. Otro de los puntos preocupantes de nuestro distrito, nosotros, para que puedan entender un poco, nosotros tenemos un pacto de municipios con los intendentes de Boquerón, del departamento de Boquerón, de Mariscal Estigarribia, Loma Plata, Boquerón, y Filadelfia, y Carmelo Peralta, nos hemos juntado y hemos evaluado los trayectos por donde va a pasar la ruta bioceánica, y la necesidad en el área de la salud, que va a representar esta obra de la ruta bioceánica. El puente va a permitir una circulación de camiones de gran porte, que también todo un desarrollo genera problemas. Entonces, tanto el departamento de Boquerón, como lo de Alto Paraguay, no cuenta con hospital de alta complejidad. No cuenta con hospitales, nosotros en Carmelo Peralta tenemos un puesto de salud que ni siquiera tenemos un laboratorio de calidad, ¿verdad? Si alguien se quiere hacer un análisis, acá hay que enviar a otro lado. Así mismo, son análisis básicos que se hacen en Carmelo Peralta, generalmente los medios, porque si no le damos herramientas a los personales de Blanco también, ellos no pueden hacer milagros. Prohibido enfermarse en Carmelo Peralta. Así mismo. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomera Automotores, Classic Motos, Lacteos Lactolanda. Música